al parecer en el nuevo congreso de la república dominicana no encuentran qué hacer con el tiempo entérate que está a punto de hacer el senado de nuestro país como van las cosas es tiempo ya de preguntarnos si tenemos a un luis abinader presidente oa un monarca hay un funcionario del pld que se fue con 100 millones hoy te revelo tienes república dominicana se encuentra en un contexto muy delicado todos sabemos que tenemos una crisis sanitaria y que tenemos también una crisis económica y que de momento no tenemos cómo ver siquiera la luz al final del túnel por eso cuando me entero en las redes sociales que en el senado de la república se está barajando o más bien se están preparando para hacerle un reconocimiento a hipólito mejía por el éxito de su vida agroempresarial yo dije no pero pero a ti qué es esto primero yo no puedo creer que eduardo estrella se preste para eso primero debo dejar claro que no es que yo esté en contra de ese reconocimiento sino que básicamente se trata del contexto en el cual se encuentra nuestro país es un contexto en el cual se supone que todas nuestras autoridades deben estar enfocadas en cómo establecer o encontrar medidas que logren proteger a la ciudadanía al mismo tiempo que se sigue reactivando la economía por lo que porque lo que se ha evidenciado es que ha sido un error drástico frenar la economía teniendo como miedo el patógeno no la solución es buscar cómo proteger a la gente pero mantener la economía activa no pero ahí tenemos al senado de la república dominicana uno de los estamentos de poder más importante en cualquier país del mundo que lo que está pendiente es hacerle un reconocimiento a hipólito mejía es más si yo fuera hipólito mejía yo dijera muchacho para en eso como como habla él no para en eso dejen eso que la situación no está ahora para eso señores yo estoy simplemente anonadado estoy que no termino de creerlo en el senado no se están dando cuenta que con ese tipo de acciones en este contexto están pasando por por gente apática e insensible a la desgracia del resto del país pero también están revelando que no tienen tino que no tienen tacto para saber a qué tema nacional darle importancia pero también podrían estar revelando algo más preocupante que ellos fueron al senado a pasarse la light por así decir no hacer cosas a la ligera porque yo no creo que un senado que esté empapado del espíritu de los tiempos y de lo que está ocurriendo realmente república dominicana se le va a ocurrir hacerle un reconocimiento no sólo a hipólito mejía a juan vicini a pepín corripio a quien sea es que simplemente el contexto no procede ya somos más de 50 mil los miembros de esta comunidad y la próxima meta es llegar a 100 mil así que si tú eres habitual en la plataforma y aún no te has suscrito es tiempo de que lo hagas con eso es más que suficiente para que ayudes a impolíticamente correcto a seguir creciendo y analizar la realidad de república dominicana desde una perspectiva diferente el indotel tiene la particularidad de que tiene un presidente y un director ejecutivo históricamente hablando siempre el presidente ha estado de avalazos con el director ejecutivo yo no sé por qué pero es un pleito que siempre se ha echado ahora tenemos a me parece que a nelson arroyo perdomo que es el presidente del indotel y tenemos el nombramiento de julissa cruz como la directora ejecutiva del indotel resulta que julissa cruz es hija de néstor julio cruz que es el director de pasaportes pero a su vez el esposo de ella es asesor en el ministerio de hacienda yo no tengo inconveniente no tengo problemas con que varios familiares sean digamos ocupen cargos en distintos estamentos del estado el detalle es que aparentemente esto se está haciendo algo sistemático en el prm y con ello comenzamos a conocer quizás las primeras sombras del partido de repente y no sabíamos que luis abinader tiene una visión consanguínea del estado eso podría ser ya gente ha dicho que si ellos hacen el trabajo eso no importa ahora bien yo quiero que ustedes entiendan dónde está el malestar social cuando tú llenas el estado de familiares o con algo no es lo mismo que tú llenes el estado de familiares a que lo llenes de amigos socialmente hablando los efectos son diferentes y siempre es más deseoso la situación en la cual tenemos a los amigos de los amigos en el en el estado más no a los digamos a los familiares de esos funcionarios resulta que el estado no sólo es un ente protector no del ciudadano no sólo es un ente que garantiza la propiedad privada sino que el estado es también un agente económico a través de las políticas monetarias cuando cuando un banco central por ejemplo emite papel moneda o inyecta no no es un asunto que tiene que ver directamente con que se le da dinero a la gente sino que es el estado quien hace inversiones porque repito el estado es también un agente económico muchas familias de clase media necesitan tener contrataciones con el estado a través de las empresas que ellos dirigen para que precisamente se sede y sea real esa reactivación económica pero ese proceso que acabo de describir se ve muy afectado cuando tenemos un estado que está compuesto de familiares y es ahí donde se da la diferencia con un estado de amigos porque cuando es un estado que está compuesto enteramente por familiares ahí lo que hay es hermetismo pero cuando se trata de amigos la cosa es más fragmentada y hay más posibilidad de que más familias tengan conexión y contrataciones con el estado que ese fue de hecho el gran pecado del pld que literalmente hablando en este país si usted no era danilista usted no podía conseguir una contrata del estado no lo mismo podría pasarle al prm con esa tendencia a llenar el organigrama del estado de familiares repito yo no veo mal que el hijo de fulano mengano que es funcionario ocupe otro cargo allí pero estoy viendo una tendencia muy marcada y de repente obedece a una visión con sanguínea de luisa binader que nosotros no conocíamos y que él si tenía en su foro interno este reciente caso de esta muchacha yulisa cruz que es la nueva directora ejecutiva de indotel que es a su vez hija del director de pasaportes y que su esposo es a su vez asesor económico del ministerio de hacienda es un caso que no no deja bien parado a luís abinader y a muchos ya comienza como diría yo a ponernos a ponernos a despertar suspicacia más bien en torno a todo esto ustedes saben que hay varios organismos del estado que a los funcionarios ya de salida les rinden tremendos beneficios entre esos tenemos el banco central tenemos el ministerio de hacienda y tenemos el banco de reserva yo recuerdo que hace unos años fue un escándalo nacional cuando cuando nos enteramos de la pensión que se había colocado vicente vengo a cuando se iba ya del banco central una pensión cercana al millón de pesos fue un tema de debate nacional recientemente tenemos el caso muy particular también de nada más y nada menos que simón lizardo mezquita este señor que por cierto fue fue también dirigió hacienda por un buen tiempo no y habría que ver si allí también si allí si se liquidó una pensión no sé pero ahora durante varios años le tocó dirigir el banco el banco de reservas una persona que no tiene experticio bancario pero amén ya está y no los no los fumamos unos cuantos años pues ya le toca irse no cambio de gobierno recuerden que quien designa al gobernador de van reservas es precisamente el presidente entonces él se va y ha salido una bomba a la luz pública de que él se habría liquidado con 100 millones de pesos como parte de las utilidades del banco correspondientes a un 3% es muy posible que todo eso forme parte de un reglamento interno de esa institución de que haya que darle un 3% de las utilidades al gobernador que se va no lo sabemos sería interesante determinar eso porque si no es así el escándalo es doblemente mayor pero también simón lizardo le habría dejado una carta pendiente de firma a luis abinader para que autorice su pensión por valor a un millón de pesos imagínense ustedes 100 millones de utilidades y un millón de pensión mensual yo no sé si semejante dispendio de dinero para una sola persona es algo necesario en república dominicana y más en este contexto yo me pregunto si nosotros como país tenemos que pagarle a simón lizardo mezquita su sueño de convertirse en un empresario agroexportador porque que se puede hacer con 100 millones de pesos usted puede comprar dos o tres apartamentos y alquilarlos esa es una usted puede irse a san juan o a moca y comprarse terrenos con vocación agrícola no crear una marca pagar por la certificación y comenzar a exportar frutas y vegetales que otras cosas se puede hacer con 100 millones bueno lo podría poner a plazo fijo eso le generaría algunos 300 300 mil pesos mensuales ahí de intereses sin problema se pueden hacer unas cuantas cositas el detalle es que no veo la necesidad de que sea con fondos públicos que se haga eso ahí es donde entra mi reserva por así decir ahora luis abinader supuestamente tiene que firmarle esa pensión de un millón de pesos y uno se pregunta entrará luis abinader en eso simón lizardo mezquita el funcionario del pld que capió sus 100 millones gracias a las utilidades netas de van reservas que ascendían un 3% lo cual significaban supuestamente 100 millones de pesos ahora yo me hago una pregunta a esos 100 millones de pesos que le dieron a simón lizardo mezquita le quitaron o le retuvieron el impuesto sobre la renta no porque si yo voy y declaro 100 millones de pesos a mí la dgi me va a retener 27 millones por concepto de impuestos sobre la renta habrán ellos hecho eso con esos 100 millones de simón lizardo mezquita a